Te tiene que llegar el 8 de septiembre para Guarena. ¿Por qué te tiene que llegar para allá? Porque la casa nativa y la fundación nativa están recuperando espacios para hacer arte. ¿Arte cómo? Arte como la que hago yo, hip hop. ¿Yo hago qué? Yo hago danza. Entonces también va a haber baile por allá. Me dijeron que va a haber reggae. Me dijeron que va a haber rock and roll. Que van a tener ahí el punk. Van a haber exposiciones. Tienen que vacilar el arte. El arte se vacila con la unión. Con lo social. Si no, no nos vamos a vacilar. Llegate el 8. Speedy Angel, el enano a la casa. Yeah.